Bien, Guadalupe, muy pero muy buenas noches. Bueno, aquí volviendo al ruego, estamos ubicados, como bien lo están viendo a mis espaldas, en la Casa Radical, porque aquí, en la emblemática Casa Radical, ubicada frente, en la esquina de los festejos cordobeses, está ubicada la Junta Electoral de Cambiemos, en el segundo piso. Si les tengo que decir algo, primero que nada, es una prórroga que se ha dado hasta las 10 de la noche para la presentación de listas que van a competir en la interna del 17 de marzo. Si les tengo que pintar el panorama que hay en el segundo piso de la Casa Radical, les digo que, bueno, pasilleo impresionante, mucha gente, gente que entra y que sale en la Junta Electoral. La Junta Electoral, para que tengan idea ustedes, está en una oficina, en el segundo piso, y allí están dos representantes del radicalismo, dos del PRO y dos del Frente Cívico. Sin embargo, yo les podría decir que no hay asentada todavía, a esta hora, alguna de las fórmulas que van a competir por la gobernación en esta interna. Sin embargo, ya están confirmadas esas fórmulas, lo hemos venido diciendo en nuestros informativos, la fórmula Negri-Baldasi, la fórmula Mestre y Briner, y también, por supuesto, las fórmulas de la Intendencia. Lo de la prórroga de las dos horas lo decimos porque justamente hemos estado chequeando los datos hasta hace un ratito nada más en el segundo piso. Todavía, como les digo, en los papeles no hay nada. Se saben las fórmulas, pero en los papeles asentados no hay nada. Es hasta las 10 de la noche la presentación de listas. Y, por ejemplo, a esta hora, 20.30, poco más, va a estar el actual Intendente Capitalino, Ramón Mestre, en el Parque Autóctono presentando su fórmula. Probablemente también esté allí con él, en ese acto, Rodrigo de Loredo, Carlos Briner, el Intendente de Belville, y se presente una de las fórmulas que va a competir en la interna de Cambiemos. Han ido trascendiendo algunos datos, por lo menos que hemos ido recabando durante toda la tarde. La fórmula, miren ustedes cómo juega el papel el interior provincial en las listas de legisladores, porque si bien las fórmulas, los cabezas de fórmula, ya se conocían, o por lo menos hay una expectativa por allí, también hay mucha expectativa y todavía hay negociaciones. Créanme ustedes, a esta hora hay negociaciones, hay militantes en la calle. Por ejemplo, atrás mío ustedes están sintiendo los cánticos de los militantes de Rodrigo de Loredo, que están también, bueno, uno de los que insiste en competir en la interna del 17 de marzo. Pero decía, el interior provincial juega un papel muy fuerte en esta contienda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fórmula Negri-Baldasi, la fórmula que compite para la gobernación, con estos dos nombres, tiene un hombre de Río Cuarto, ex Intendente de Río Cuarto, Juan Jure, hombre fuerte del radicalismo del interior provincial, que va a encabezar lo que se llama la lista sábana a legisladores. Por el otro lado, lo que hemos podido recabar hasta ahora, la fórmula de Mestre Briner, también tiene otro hombre de Río Cuarto encabezando, o tendría, vamos a ponerlo en potencial, tendría otro hombre de Río Cuarto encabezando la lista de legisladores. Hablamos de Antonio Benigno Rins, ex Intendente también de Río Cuarto. Por el lado de quienes van a competir en la contienda aquí, en la ciudad de Córdoba, se sabe que la fórmula Negri-Baldasi lleva a Luis Juez y todavía un incógnita quién será su candidato o candidata a Vice Intendente para la ciudad de Córdoba. Por el otro lado, también está en la fórmula Mestre Briner, o por lo menos estaría confirmado, Rodrigo de Loredo, y una fórmula con un hombre del riñón puro del maestrismo. Hablamos de Javier Vizellares, pero a esta hora también tenemos que decir que no está totalmente confirmado ese dato, si bien los trascendidos nos indican eso y nos llevan a pensar que es la fórmula que va a ser asentada. Después, a lo largo de las horas y de los próximos días, también iremos desgranando lo que es la lista de legisladores, no solamente la llamada lista sábana, sino también los participantes que van a jugar en el interior provincial en cada uno de los departamentos, porque de eso también depende cómo traccione en la elección los votos para una u otra fórmula. Cierre de listas aquí en la Casa Radical, nosotros nos quedamos, por supuesto, lo reiteramos, una prórroga hasta las 22 horas para la presentación de listas, pero vamos a tratar de llevar algunos datos más en un ratito nada más. Ustedes.